¿Vale? O sea, sabíamos que haríamos todo esto, aquí no he de hacer un misclick, que es lo que prefiero hacer, creo que es esta carta, es ganar con tóxico, y tiene rebatir, tiene todo, deberíamos ganar en este punto, deberíamos pasarle por encima, o sea, pasar por encima de Tali, es una cosa buena, 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 o sea, oh yes, oh yes, o sea, tercer turno, ganar, pim pam pum, Tali, sayonara, baby. Bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una baraja para Historic Brawl, Commander en el mundo real, nuestro comandante es el Adamri, esta nueva carta que ha salido en Modern Horizons 3, es una carta súper rota, súper potente, que a mí me encanta, que no he visto tanto juego como el que pensaba que vería, o sea, porque sus habilidades están súper rotas, esto, puedes jugar criaturas gratis del top del deck, si puedes manipularlo con todas estas Fetchlands, puedes encontrarte siempre criatura, o casi siempre, entonces es muy interesante jugarlo con Fetchlands, y después tiene una habilidad súper rota, que es poner cartas de tu mano del top del deck en juego gratis, y eso, te puedes hacer la baraja más fantasy posible, o sea, puedes jugar las raras, las bombas raras, que siempre quisiste jugar, de cualquier color, porque no tiene ni por qué ser verdes, yo me he puesto verdes, pero podrían ser de otros colores, la gracia de que sean verdes o artefacto, es que las podrás castear, lo único que tienes que vigilar un poco, es que no, mejor no jugar el Drafis, porque los Drafis tienen habilidades que se disparan cuando los casteas, y esto no castea la carta, entonces necesitamos ponernos criaturas broken, como el titán quebrador, para dejarle sin tierras al rival, o cartas de este tipo. La baraja, la baraja son tierras a saco, todobosques, con las Fetchlands, las cavernas obligatorias, que juntamente con el velo del verano nos podrán proteger un poco el Adambri, pero la gracia es que si tú empiezas contra las barajas de counters, lo puedes jugar el turno 2, porque tienes un montón de aceleración de maná de primer turno, con las medianas, las gansas, bueno, todo lo posible, de manera que lo puedes jugar el turno 2, entonces el 50% de las partidas evitas los counters sin prepararte especialmente contra counters. Otras cosas, somos también una baraja de elfos, porque ya que este es un elfo, me he puesto todo el pack de elfos buenos, entre comillas, con algunos trucos super increíbles que han ido saliendo, la visionaria élfica era muy buena antiguamente, cuando estaba el simbionte, y ahora vuelve a estar, porque ha salido en Modern Horizons, pues es super buena esta carta, si el rival no está acostumbrado a jugar contra esta carta, les puedes partir, porque es que te puedes proteger también tus bichos, te puedes proteger el Adambri, puedes combar con tu comandante, porque lo puedes volver a enderefar y volver a activar si tienes suficientes bichos, entonces puedes hacer muchos combos, y también puedes castear las cartas, porque tenemos druidas, tenemos la sacerdotisa de Titania, entonces podemos hacer cosas brutalísimas solo con esa carta, y además nos ponen una criatura, porque esta necesita dos criaturas enderefadas para tapear, para que se active su habilidad, entonces hace todo, esta carta es la única que no me cortaba de todas, a lo mejor es la más importante, es super buena, siempre lo ha sido, y me alegro un montón que brille aquí, en un formato que además, su peor enemigo actualmente es el Orkish, pero el Orkish aquí en Magic Arena está nerfeado, entonces el rival tendrá problemas para cargarse esta carta. Después tenemos algunos hechifos de protección, simplemente para protegernos nuestro comandante, pero tenemos que vigilar, porque si tenemos muchos, entonces no tendremos las criaturas, entonces hemos de encontrar un equilibrio entre todo. Después tenemos algunas cartas contra artefactos, que son elfos, contra counters, pues mira, hay más de las que creía, está la tejedora también, el re... hostia, esta carta, el re-grove, me encanta esta carta, en el otro canal la he testeado, pero es que no va nada bien en el deck, entonces me pondré lo primero que pille esto, es super justo, es delimitado y me encanta, entonces lo voy a jugar, voy a jugar esa carta, ¿qué hacía? ¿puedes hacer que luche? Ah, eso, luchar, pensaba que petaba artefactos encantamientos, entonces no me gusta tanto. Bueno, sí, es que necesitamos interacción, y eso es bastante budget y me gusta. Me gusta, se puede hacer también la baraja, si queréis, con el 5-5-S que da todo lo tuyo, más X, más X, y arrollar, y con eso ya ganas automáticamente, pero intento hacer otras cosas, intento hacer otras cosas simplemente, aunque una copia de esa carta no haría mal al deck, entonces si lo que queréis es ganar, pues os ponéis esa carta y ganáis. Después juego cartas de las nuevas, que nos aceleran, por si queremos castear nuestras cartas, elfos, porque se puede ganar como una baraja normal de elfos, también cobra el loto, que comba con todas las fechlands, el chamán de la fauna, carta increíble, me he de craftear el dibujo antiguo, que creo que está en Magic Arena, pero tengo las copias de este y voy a jugar este, es súper brutal en este deck, porque te puedes ir a buscar, es un demoní tutor a lo que tú quieras, a lo que tú quieras, y me he puesto todo, todo lo más fantasy, lo más guapo, lo más budget, lo no tan budget, lo más rabioso, lo no tan rabioso, el Boring Clex este que parte a los rivales, entonces te puedes hacer lo que tú quieras en ese momento, el único problema que tendrás es saber si tienes el tiempo de decidirte entre tus 100 cartas. Después algunas cartas de Alchemy, de estas que son insanamente potentes, de Planeswalkers, la savia, que comba con el simbionte, puedes limpiar la mesa al rival con la savia, es brutalísimo la combinación esa. Empata también en esta baraja, es Batman, hace de todo, o sea, te pone, te da los targets para que puedas tapear los bichos con tu comandante, te busca lo que tú quieras, es increíblemente potente esta carta en este deck. Y después, bueno, me he puesto pues todo, lo que me ha hecho grafia, cartas con ficlo para darles alguna utilidad, si no estamos combando, el gran crombleck que puede ser partida contra Monorred, el titán, niveladores, cartas de estas que dan trample a todo, un poco de todo, un poco de todo, dragones de Alchemy, el colmilludo este que en embestida estaba muy bien, o sea, es una carta que le tengo bastante cariño, y aquí está talcuado, o sea, es lo que me gusta de esta carta, es que está con el símbolo de embestida, el borde de embestida, el dibujo de embestida, o sea, Molto Bene, quien ha reeditado esta carta, el que haya tenido la idea, pues ahí la vamos a jugar. Kogla, por si queremos interactuar con el rival, cartas de las nuevas, de Modern Horizons 3, Boninclex, que parte muchas veces, titán, junto a Cobra del Loto y Fetchland se pueden hacer cosas muy brutales, armadillos, esta carta que me acabo de poner, el end, y bueno, probamos la baraja y a ver cómo va hoy. A ver, jugamos contra el primer fragmentado, que es de los comandantes más potentes, la mano es sinceramente potente, a ver si lo podemos derrotar, si hay una mano que pueda derrotar esa carta, es esta, entonces, si no tienes removal, o una aceleración totalmente insana, seguramente juguemos esta carta y ganemos en el spot, porque es que normalmente juegan un montón de tierras tapeadas, entonces, ahí sí tenemos suerte, necesitamos un poco de suerte también, que empiece en el turno 2 a rampearse o así, o sea, es lo que queremos, y sí, de momento está todo según el game plan, también queremos ver que sobreviva nuestro comandante, pero bueno, eso es la suerte también, y a ver si empezamos bien, si os gusta este contenido, si le dais al like, y si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros, si no lo mata, hemos ganado, mola, sí, el valor suyo, si ganamos al fragmentado este, es increíble, si le ganamos, y tiene pinta que ganamos, se puede hacer de mil maneras diferentes, se puede hacer de mil maneras diferentes, a ver, a cuál preferimos, siempre que una tierra, a lo mejor lo más seguro, es simplemente petarle, su carta, ah, cuando lances, la he liado con esa carta, pues nada, voy a buscarme, no me sabe tampoco mal, jugar un nivelador, porque cuando ataquemos, sí que se activa, entonces, tiene un turno aquí, para hacer cosas, pero le podemos partir, o sea, necesita, es uos, necesita cartas, nosotros nos saldremos de madre, cada vez más y más, pero todavía nos puede ganar, o sea, pero poder, ganar, a esta baraja, es potente, sí, eso es muy malo, le tapeamos todo, seguramente va a buscar un removal, oh yes, a ver a qué va a hacer, sí, tiene que petar el bicho, ira de dios, hosti, madre mía, nos ha partido, sí, nosotros le hacemos un time wall, pero de poco nos sirve, qué mala suerte, sí, ha ido súper justa esta partida, está muy bien preparada, normalmente son muy buenas esas barajas, voy a hacer un punto de daño, no, porque no tengo ganas de tapear la tierra, seguramente nos gane, aquí necesitamos robarnos tierra, ya, eso no es ya, eso es un turno más tarde, ¿podremos ganar? no lo sé, va, voy a empezar a atacar, pero es que no creo que venga de un punto de daño, a lo mejor me tenía que haber quedado abierto, simplemente para poder jugar el ácaro, ha sido mala idea atacar, creo, pero bueno, más tutores, ¿qué hace para una tierra? madre mía, nos va a ganar de esa manera tan triste, pues puede ser, puede ser tranquilamente, lo mejor es su total de vidas, una partida súper extraña, pero hemos hecho cosas brutalísimas, él se ha salido, y nosotros también, incluso se podría ir a buscar el fragmentado ese que gana vidas, hay uno que gana vidas, hostia, ya está aquí todo, madre mía, pues nada, nos va a partir, hemos de jugar esta carta, y esto en curva, no sé si es la manera de ganar, es muy raro que ganemos esta partida, pero lo vamos a intentar, voy a atacar con todo para ser agresivos, simplemente, si me quiere, o sea, si me quiere intercambiar las cartas, tampoco está tan mal, aquí hace cosas brutalísimas, que hace esto, en este punto es muy difícil ganar, necesitamos un poco de suerte, 4, 5, a ver, esto es buena carta de Magic, tapeo a este, no, a este y a este, le exilio esto, si sirve de algo, aquí, lo más importante es no hacer un misclick, me gustaría sorprender, las otras ciudades tienen la habilidad de arrollar, siempre una criatura, y gana la habilidad deprisa, lo mejor sería jugar este turno a esta, pero esto es malo si, hombre, no sé, a lo mejor es lo mejor que podemos hacer, voy a intentar tener un poco de suerte, se lo voy a hacer de esta manera, esto, esto es dudoso, pero, pero bueno, voy a jugar mal para intentar ganar la partida, en este punto es difícil, pero lo mejor es su total de vidas, pero es que se saldrá de madre, debería ganar el rival, pero juega cartas un poco extrañas, es como más de control, exilia, puedes lanzar esa carta desde el exilio, vale, o sea, hemos hecho bien de, sí, es más de control, es muy rara su garaja, es original, yo normalmente cuando juego fragmentados, me pongo todos los fragmentados, si es más de control tendremos problemas, porque simplemente ha de matar nuestras cartas, y ahí partirnos, lo bueno que tiene es que si tiene menos fragmentados, hace menos cascadas, o sea, solo gana value el turno en que, ¿eso tiene target? No, pero simplemente lo puedo castear, ¿no? No me desagrada castearlo, esto lo puedo castear desde la mano, y empezar a reventar cosas, eso me gusta, y pues ahí lo hago, retiramos la ira, por si puede recuperarla de alguna manera, aquí, ¿qué queremos hacer? Sobre todo no cargarnos, es que esta carta me da mucha rabia, lo voy a hacer así, no sé si es correcto, el Magic es un juego muy difícil, se puede matar a la otra carta, pero yo creo que de momento le interesa, y no quiero que me haga más cascadas, y tiene pinta de que no, no tiene muchos fragmentados, entonces a ver, ¿hemos hecho bien de quitarle la ira? ¡Ah! ¡Hostia! Tiene más targets, sí, es todo de muy importante, es muy importante todo lo que hace, madre mía, ¡Hostia! Se nos está escapando la partida, ¿cómo lo tengo que jugar? ¿Esto le puede petar esa carta? Es importante eso ahora mismo, ni idea, ni idea, lo tenemos muy mal, pero se va a intentar, y si, vamos a exiliar cosas, vamos a exiliar muchas cosas, porque estoy viendo que está intentando hacer combos insanos, sin ataques, todavía lo tenemos muy mal, ¿y por qué puede castearle todas las cartas? ¡Qué rabia estas cartas! ¿De qué ampliación es eso? ¿De qué ampliación es eso? Bueno, si tiene vacíos de las nuevas, esto que puedas castear las cartas es... eso contra nosotros no va tan mal. Me ha sorprendido su decisión, es un poco arriesgada, hay mundos donde ganamos, pero ¿estamos teniendo suerte? ¿Estamos teniendo suerte? No lo sé. ¿Esto se puede responder? Hay un mundo donde hago el ciclo, si veo algo lo casteo, creo que es nuestra mejor manera, o sea, nuestra mejor opción de ganar es hacer esa cosa. A ver si lo hago, pongo el control, sí, voy a intentar hacer un ciclo, Ah, no, no me deja el juego. Y esto me lo va a contrarrestar, siempre que el anfo es un instantáneo conjuro, esto, siempre que un oponente el anfo es un hechifo de artefacto instantáneo conjuro, o sea, criaturas no funciona, bueno, simplemente a lo mejor es mejor castearlo, y ya está. No, creo que lo mejor es hacer esto. Y no, no hay criatura. Nada, estamos fatal, estamos fatal, su baraja es muy potente, y nos va a pasar por encima. Aunque tenemos muchas bichos, pero es engañoso, es engañoso, puede todo lo que tiene, es muy potente. Y si me voy a quedar esta carta abierta, si nos hubiéramos quedado la pequeña carta esta todo el rato, enderezada, a lo mejor le hubiéramos partido todo su juego, porque juega mucho con el cementerio, a ver a qué hace target, será interesante ver. Eso, ha entendido mal la carta, no le puedo petar el nivelador con eso. Pues bueno, a lo mejor tiene, no sé, no entiendo lo que está pasando, pero bueno, él sabrá. Nos da un maná, que podemos utilizar para la guarida. Ah, se copia, no. No, tío, no. ¿Qué está pasando, tío? Ah, porque la copia la puedo petar, vas. Estas cartas que copian criaturas son irreales. Irreales creo que voy a confeder, porque es el límite de lo que puedes soportar jugando a Magic, ¿no? Eso es muy bueno. ¿Y qué tiene? ¿Esta carta? Pues sí, yo no me lo pongo en juego. Voy a tapear estas dos. Enviar. Vale. ¿Qué voy a petar? Voy a petar un poco de todo. Un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. Un poco de esto. Un poco de esto. Un poco de esto. Sí, con cinco tierras es suficiente. Bueno, eso nos ha puesto un poco en la partida, ¿no? ¿Hay mundos donde ganamos esta partida? Madre mía. Magic the Gathering, qué juego, chaval. ¿Hay mundos donde ganamos? No lo sé, Jake. Es imposible, ¿no? Ha de hacer algún error. Algún error muy raro. Pero hay mundos donde ganamos. Madre mía. Lo que le hemos hecho. Es otra carta de esas que se copian. Eso que se lo pone en la mano, espero. Este turno no hace nada. Eso es lo bueno, ¿no? Me está diciendo. Necesitamos que ataque con todo. Se vuelva loco. Pase algo así. Ah, no. Es las cartas que te dan la partida. Pero, ¿qué es esto? Mira, no quiero saberlo. No quiero saberlo. Está haciendo cosas estas copiadas de internet. Nada, confedemos. Lo mejor que podemos hacer. Voy a hacer Mulligan. Vamos a intentar ser súper agresivos. Y si no tiene Removal, seguramente ganemos. Entonces esta mano está bastante bien. Conservar 7. Y aquí tenemos que tomar la decisión. ¿Qué queremos? Ah, es verdad. Es Mulligan gratuito. Ya ni me acordaba. Necesitamos que no tenga Removal. Normalmente tiene más aceleración que no Removal. Entonces a ver si tenemos suerte. Sí. Aquí está el comandante. Podemos ganar el siguiente turno. Eso es bastante guapo. A ver. Uy, uy, eso. Ojalá entre tapeada esa tierra. No sea Montaña Lining. No sea Montaña Lining. Es Montaña Lining. ¿Eh? Eso me da igual. Vale, vale, vale. Creo que deberíamos ganar en este punto si no hacemos algún error. A ver. Hago así. Si no hacemos algún error, deberíamos ganar la partida de Magic. X-Axis, ¿vale? O sea, sabíamos que haríamos todo esto. Aquí no hay que hacer un misclick. ¿Qué es lo que prefiero hacer? Creo que es esta carta. Es ganar con Tóxico. Y tiene Rebatir. Tiene todo. Deberíamos ganar en este punto. Deberíamos pasarle por encima. O sea, pasar por encima de Tali. Es una cosa buena, buena, buena. O sea, oh yes, oh yes. O sea, tercer turno, ganar, pim, pam, pum. Tali, sayonara, baby. A ver a esta mano contra el primer fragmentado. Espero que no sea de control. A ver si podemos derrotar al primer fragmentado. Estaría bien. Es una mano un poco lenta, pero lo bueno es que nos podemos proteger un poco al comandante. Entonces es una buena estrategia también. Pondrá a prueba también los conocimientos del rival. Aquí, castigados por no tener las Fetchlands. Bueno, vamos a atacar. Digo, por no tener las cartas estas de escrutar. Pero bueno, puede servir esa carta todavía. Aquí, esperemos que no tenga el counter. Y sí, podremos sacar partido. Hostia, no podremos castearlo. Ah, podremos hacer truquillos con esto. A ver, a ver qué pasa en esta partida. Si el siguiente turno será brutalísimo para él. Será brutalísimo para él. Necesitamos criaturillas pequeñas para activar nuestro comandante. O podríamos, no, no, no se puede hacer. Hostia, qué lástima, un tris. Eso es bueno, pero no creo que sea suficientemente bueno para hacerlo ahora mismo. Va en serio. Necesitamos encontrarnos cartas. Ya, 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 ahora mismo. nada. Se nos escapa la partida. Nada, pues, vamos a hacer cosas más lentas y le estamos dando un tiempo increíble. Deberíamos perder ahora el 100% de las partidas. Pero es verdad que tenemos jugadas ocultas que si hacemos pueden ser demoledoras. A ver a qué, de qué rollo va el rival. Si es fragmentados, no es fragmentados. Podremos jugar toda nuestra mano, si es que hay mundos donde ganamos, Jake, va, una criatura solo. ¿Eso lo hace? Puede que sí. Esto puede que lo haga. Eso también es enorme. Pero si lo hago, no tendré el maná. Qué lástima, Jake. Lo quiero hacer, por un lado, porque petar eso es muy, pero que muy bueno. Muy, pero que muy bueno es petar eso. El problema es que todo el día es mejor hacer lo otro. Ah, voy a hacer lo otro. Es increíble lo que hace esta baraja, me encanta. Que lo hagamos súper tarde y un poco desfasados. Hacer esto. Galta. Y no sé si hemos ganado. No me he puesto a contar. Diría que no, que nos va a hacer una ira o algo, pero es impresionante esta jugada, Jake. Es impresionante. Hay mundos donde atacamos con todo y ganamos. ¿Qué tenemos con prisa? Ocho. No, no hay un mundo donde podríamos enderezarnos, hacer algún truco. El problema es que no nos podemos dar maná a este turno. Lo voy a hacer de esta manera. Voy a atacar con este. Incluso podemos ganar con contadores de venenos. Eso es que tiene una ira, ¿no? Pos ira tenemos defensas con la sierpe. Está 8 contra 2 de veneno. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, dupli... Hacemos combos. Esto no lo esperaba. Me encanta cuando pasa esto. Boring Clex más Tiranax Rex combo, chaval. Combo descubierta ahora mismo. Sin buscarlo. Gracias al subconfiante. Aquí nos hace una ira, porque he aprendido que son de control, ¿no? Estas de fragmentados. ¿No? Si empezara así es que tiene la ira 100% Sí. Veredicto. ¿Qué nos salvamos? Hay un mundo donde ganamos el siguiente turno. Podremos castear algo de... Nos podrá dar 6, 7. Esto vale 7, 4, 5, 6, 7. ¡Sí! Hemos ganado. Voy a intentarlo. Voy a hacer solo objetivo a esto. Ah, regresa un elfo. No sirve, chaval. No es un elfo. No es tan bueno, es verdad. Nada. No sirve. Pues nada. Nos lo devolvamos a la mano, porque no tenemos nada mejor que hacer. Qué lástima. Bueno. Pues nos ha... Nos ha pasado por encima, entonces. Ah, tenemos los tokens. Hay esperanza. No lo sé si hay esperanza. Ay. Mira, voy a activar esto. ¿Por qué no? Así. Tenemos un montón de maná. Juego esta carta. Eso no hace nada por nosotros. Esto. Activamos esto. Buscamos carta buena. No encontramos nada. Bajamos esto. Destruimos un artefacto. Espero que sea decisivo. Este es indestructible. Este se puede destruir por fuera. Realizar acción. Porfa, please. No me jodan su total de vidas. La tenemos súper mal. Pero hay mundos donde robamos una criatura de compresa y ganamos en el spot. Entonces... Necesita otra ira aquí. Otra ira. Pierden todas las habilidades. Eso es para confeder. Es deprimente esa carta, chaval. Esa carta es deprimente, ¿no? Se te quitan las ganas de jugar a este juego. Tenemos que intentarla. Hay un mundo donde atacamos con unos unos y ganamos. No creo. Creo que eso es fero. Las posibilidades de victoria. Es fero. La suya, ¿no? ¿La suya no pierde todas las habilidades? ¿Son las nuestras solo? Vale, entonces... Nada. Nos ha partido esta baraja que parece estar de moda. Eso... Le podemos sorprender. Hay un mundo donde sorprendemos al rival. Si atacamos con todo... Es que no tiene por qué hacer malos blocks. Es el problema. Si le damos la información, sabrá lo que está pasando. Pero es que me gusta ganar una partida sin sorpresa. ¡Pam! Y ganar. Eso mola un montón, Jake. No es lo correcto, creo. Pero es que mola un montón. Y no tiene motivos para no bloquearme a los bichos. Lo va a hacer todo el día. Estoy obligado a hacer esto. ¡Ah! ¿Por qué pierde sus habilidades esto? Las criaturas que controla el jugador encantado pierden todas sus habilidades. El jugador encantado no puede activar habilidades que sean de mana. ¡Ah! ¡Se carga también a Boseiju! Buena partida, Jake. No hemos podido. Esta baraja de fragmentados de control es muy buena. Nada. Good game. Good game. Good game. Juega al rival. ¿Qué está haciendo? Vuela vínculo vital. Rebatir. Siempre que una criatura modificada. Ataque. Duplica la cantidad. Luego cada permanente no se ha fichado. Crea una ficha. ¿Por qué hacen cartas con tanto texto? Madre mía. ¿Cuánto texto tiene eso? ¿De qué ampliación es? Modern Horizons. Nos tenemos que proteger nuestro comandante. No lo sé si podemos. Pero a lo mejor deberíamos. Bueno. Si tienes worse lo va a hacer ahora mismo. ¿Creen? Entonces. Sí. Eso nos da igual. Estoy por jugar mi comandante. Ya está. No voy a jugar alrededor de Swords. Ni fatal push. Ni nada. Eso puede ser partida al siguiente turno. Entonces. Necesitamos un poco de riesgo. El problema es que tiene pinta que tiene un fatal push todo el día. ¿Qué? Por cómo está jugando a las cartas. Parece más de control. De lo que yo creía. O a lo mejor me equivoco. Me equivoco. Me alegro. Pues debería ser partida. A lo mejor nos confeden. Nos confeden. Y es increíble lo que podemos hacer con este deck. Si bajo esto. Me tapeo dos cartas. Bajo a este. Oh yes. Magic the Gathering. Magic the Gathering. Oh yes. Oh yes. Turno tres. Dos veces ganamos chaval. Es increíble. Este comandante es insanamente potente. Bueno. Enshana. Tiene que hacer lo suyo. Pero es que. Yo creo que se podría jugar incluso en construido. Me encanta la carta. Y si se alarga la partida también hay juego. Es una carta súper interesante. Bueno. En las partidas de Commander no dejo conclusión. Porque lo hago más para divertirme. Las barajas y todo son más rollo para divertirse. Que no lo mejor posible con combos infinitos. Pero este es muy potente. La misma carta. Ni que la juegues un poco budget. Con no las mejores cartas. Sino cartas bastante frikis. Como el colmilludo este. Pues pam. El colmilludo. Ha vuelto a ver. No sé cuántos años después. Pues cómo se gana una partida de Magic. El turno tres. Súper. Súper bien. Bueno. Hasta aquí hoy. Que os vaya todo bien. Y hasta otro día. Súper bien. ¡Gracias!